que van a hablar de amor Yo he vivido dando puntos rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado como aqueano y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo Lo tuve siempre en amores que me van a hablar de amor Siempre lo quise ¿Qué importa? ¿Qué importa que hoy no la quiera? Eran sus ojos de cielo el alma más linda que acababa mis sueños era de amor pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo de cuerro de en mil amores que me van a hablar de amor muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo y yo siempre me he soltado como mis otros mando amados compañeros y porque yo me atuve enamorado rompí con una rosa las cosas del pasado no me expliquen el amor que tenga que aprender nadie sabe más que yo Yo tuve siempre en amores que me van a hablar de amor